A veces me hace llorar ver las cosas que algunos hombres le hacen a otros A veces quiero gritar, mas no puedo Porque soy parte también de lo que veo Hay veces que intento huir, pero es en vano Porque al fin compartiré lo que no quiero Si cada calle hoy es campo de batalla, cada puerta mañana una cárcel Si cada puerta hoy es campo de batalla, cada calle mañana una cárcel Y cada día un día solitario, que durará un año solitario Cuando termina unos pocos que rezan Para arjar el temor, pero es en vano No puedo concebir Aunque comprendo Porque reina el temor en nuestro cielo A veces me hace llorar ver las cosas que algunos hombres le hacen a otros No puedo comprender la libertad En vez de florecer, muriendo está Si cada calle hoy es campo de batalla, cada puerta mañana una cárcel Si cada puerta hoy es campo de batalla, cada calle mañana una cárcel Y cada día un día solitario, que durará un año solitario Cuando termina unos pocos que rezan Para alejar el temor, pero es en vano A veces me hace llorar ver las cosas 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 Aquí estoy Escuche mi general, si es que puede oírme desde ahí Escuche mi general, si es que puede oírme desde ahí Cuántos soñamos tuviera en el país, un solo dedo de sus manos Que una vez, empuñaron el fusil libertador y murieron sin morir Porque mi corazón, es el corazón de quien le seguirá En la vida y en la muerte hasta el final, don José mi general Qué lindo es comprobar, que hay hermanos que honran su ideal Que saldrían a luchar sin vacilar y sin dudar por su verdad Escuche mi general, si es que puede divisar este lugar Vibra un pueblo con ansias de igualdad y a la opresión desterrar Aunque sabemos que ella nunca volverá Pero aún puede en nosotros recordar Su conciencia, valentía, humildad y marcarnos el camino una vez más Porque mi corazón, es el corazón de quien le seguirá En la vida y en la muerte hasta el final, don José mi general ¡Gracias! 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 Yo te canto, sos mi hermano Vamos juntos que hay pelea Nos aliaremos al viento Combatiendo a la marea Le canto al muchacho triste Que ve la vida lejana Al que quiere hacer un mudo Con humo de marihuana Mientras emprendes el vuelo Como falsa mariposa Tu madre estará pensando En como llenar la olla Tu abuelo es un jubilado Explotado veemoso Y a tu padre lo hambrean Con un sueldito roñoso Y a vos te nublan la vista Te dan droga y distorsión Escuchando progresiva No molestas al patrón Le canto al muchacho triste Que ve la vida lejana Al que quiere hacer un mudo Con humo de marihuana Con humo de marihuana Y no dejes que la vida Te pase por el costado Mira que los asesinos Ya están siendo derrotados Y canta canciones limpias Que tengan las cuentas claras Como las que canta el pueblo Con guitarra proletaria Yo te canto sos mi hermano Vamos juntos que hay pelea Nos saliaremos al viento Combatiendo a la marea Combatiendo a la marea Con el mundo Y a la marea Y a los viajes Ya están siendo asesinos Y a las olas Y a los viajes PRIVACIÓN Y a las olas Y a las olas Y a las olas Cuando vi el amor no comprendí Las, las cosas que no quise ver Supe que la vida era cruel y dura No deje el no, que no destroce mi canción Cuando vi el amor no comprendí Las, las cosas que no quise ver ¿Crees que esto va a ser muy difícil? No deje el no, que no destroce mi canción No, 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 no No dejes el no, no, no dejes el no Que no destroce, que no destroce Que no destroce, que no destroce mi canción No, 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 no Que no destroce mi canción Mi canción, que no destroce mi canción Que no destroce mi canción Canta, que canto Canta, que canto Canta, que canto, que canto, que canto Que no, señor No destroce mi canción, mi canción Mi canción, mi canción Que no destroce Mi canción Que no destroce Mi canción No, 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 no Que no destrocen mi canción 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 Que no destroce mi canción Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video